Este 30 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo la celebración del acto de clausura y entrega de notas del primer semestre 2022 del Colegio Científico de Pérez Celedón. La actividad será en el Auditorio de la Universidad Nacional Campus Generaleño. Este día se contará con la participación de diferentes autoridades del Sistema Nacional de Colegios Científicos de la Universidad Nacional, del Ministerio de Educación Pública y Presentaciones Artísticas. Asimismo, se brindará un reconocimiento a docentes, estudiantes destacados y primeros promedios. Se culminará con la entrega de notas.